El show hoy viene a faltarle el respeto al legado Magno, aquí en su casa. Aparece, señoras y señores, a ustedes... ¡Más, más, 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 cabrón! ¡Y arriba Torrión! ¡Porque todos ustedes, que les estamos esperando! ¡Más, más, más, más! ¡Es turno de presentar a los mediadores conciertos en esta nueva campeona! Segunda y tercera generación de una de las demastías más grandes de la lucha libre mexicana. Aparece en su casa, la nueva campeona. ¡Así lo que sigue! ¡Esta es la guerra! ¡Colta a las elecciones! ¡Papare, hermanos y señores! ¡Muy arriba Torrión! ¡Túñor! ¡Gracias por ver la serie! ¡Bueno,Fan волos y continuar! ¡Gracias por ver's! ¡Ya pueden ver más allá! ¡Nos vemos, mi hijo está... ¡Gracias por verlo! ¡Volveros! ¡Volveros torreros 4! ¡Volveros! ¡Volveros laberos! ¡Z compañerosos! Gracias. 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 ¡Tú quieres! ¡Párate arriba! ¡Cúscalo! ¡Cúscalo, miren! ¡Cúscalo! ¡Cúscalo, miren! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Vente. ¡Voy segura la chica! ¡Porque a mí! 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 ¡Duro! ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! ¡Gracias! 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 ¡Arriba Monterrey! ¡Gracias! ¡Qué chido! ¡Gracias! ¡Claro, ganamos, ganamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gragace! ¡Gracias, Gragace! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Jorge! ¡El Pueblo! ¡Supido! ¡Ojo por ojo! ¡Y este es lo viente, cabrón! ¡Es por eso! ¡Y aquí! ¡Con mi gente! ¡Te digo! ¡Máscara contra Cabellera! ¡Aquí está suave! ¡Hace el despido! ¡A toda esa gente! ¡Que le vienes al apoyo! ¡Ahora! ¡Respáltanos! ¡Y así vengan a hacerse un chico en la cabeza! ¡Aquí está suave! 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 ¡Máscara, atrapa! ¡Los До cielo! ¡Kab groot! ¡Máscara, sat capricha! ¡Máscara, matrán, matrán! ¡Máscara, matrán! ¡Máscara, matrán, matrán! ¡Máscara, matrán, matrán! ¡Máscara, matrán! Así es que, aquí está el bravo, aquí está el bravo. Se me interrompa tomando a él. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Tú sabes que no nos vamos a hablar y hablar, hablar, hablar! ¡Vamos a buscar una madre! ¡Si quieren! ¡No te vayas a contigo porque cada uno se manda con ellos! ¡Es el club de una banda! ¡Y si quieren que quiera! ¡Si quieren que quiera la lucha de Madre de la Argentina! ¡Así será! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Para que veas! ¡Para que veas! ¡Aquí en tu casa! Voy a acabar con tu marita masca. ¡Soy tu reino! ¡André! ¡No puedo creer! ¡André! ¡André! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Que las palabras! ¡Esta es una apuesta de sangre! ¡Así que! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¿Quiere el ciencio o no? ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Escuchame! ¡Ya no puedo repetir! Y esa gente que viene, ahorita, ahorita tenemos fecha. ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Adiós, profesor! Que venden ahorita, ahorita. Aquí está la gente que nos dice que ponemos fecha, cabrón. Dale, buen pichón, para que no estás escuchando. ¡Qué me pasa, cabrón! Y esa gente, la gente que dice pasa en nuestra paridad. ¡Celabamos! ¡Deja el fecha, que el fecha! ¡Joder, chica de madre! ¡Yo quiero, para los comunes!